Amigos de YouTube, aquí Navegantes de Aldama y su amigo Pedro Guerrero les vamos a enviar esta bonita melodía para todos y cada uno de ustedes esperemos que nos apoyen fuertemente con esto que dice más o menos Música que vendía ramilletes de flores recorriendo las vías del tren Música Encantado de aquella morena le compré un ramito para mí Música Y al poner la moneda en su mano a la hijita por maldice así Música Y al candor de un ornito de tronco Música Música Hasta que una señora ya ansiada Música Mis tristezas deseaba saber Música Me entregó un ramillete marchito Y me dijo que está a su merced Música 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 Música